Bienvenidos a este vídeo sobre inteligencia emocional. Soy Javier Cañadillas, actualmente trabajo como Product Owner en Aguas de Valencia. Soy un apasionado del running y sobre todo de la música y este curso va a tratar sobre la inteligencia emocional y las personas a las que va dirigido son personas que tienen que tener ganas de mejorar su vida, que quieran tener un autoconocimiento de sus emociones y saber controlarlas y que quieran saber interpretarlas también. El índice de este curso se compone de los diferentes componentes de la esencia laboral dentro de la inteligencia emocional, la propia inteligencia emocional para qué nos sirve y qué usos puede tener, cómo podemos abordar nuestro mundo de emociones y cómo gestionarlas, dentro de la inteligencia emocional las diferentes competencias emocionales que hay tanto para relacionarnos con nosotros mismos y un decálogo resumen de la inteligencia emocional y de los 10 consejos sobre cómo poder hacer la inteligencia emocional y llevarla a nuestra vida diaria. Hasta aquí este vídeo sobre inteligencia emocional, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre inteligencia emocional, haz clic en el botón y acceder al curso en Open Webinars.